Trigañita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chaparrita, finges no mirarme Ponte bien contenta porque estoy aquí Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Mira, eso está bien chido Tú, mi chiquitita, finges no mirarme Ponte bien contenta porque estoy aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!